Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy encontramos Villegas reportando nuevamente para Teleobjetivo 7. Nos encontramos nuevamente, como siempre, dándoles una exclusiva. Una de las más grandes obras maestras del arte antiguo está aquí frente a nuestros ojos. Una maravilla cultural ubicada en el estado mexicano de Zacatecas, en la región del Cañón de Juchipila, la cual no vamos a describir porque dichas obras no tienen ningún tipo de protección por parte de autoridades, sino que solo son cuidadas por las personas que las conocen, que son campesinas, que viven cerca de ellas. Hay unas teorías de que estas obras fueron talladas hace 40.000 años por las primeras humanidades antes de desaparecer por el diluvio y otras catástrofes. Y que todo desapareció y que lo único en donde podían dejar su mensaje era en la roca. Un mensaje, según la teoría de Daniel Rousseau, que tiene que ver con profecías y otras cosas. Hay otras personas que hablan de teorías más recientes, donde dicen que esta era el agua virgen, donde se acumulaba el agua que venía del cielo, aquí se acumulaban estos agujeros, y con ella los chamanes, con ella los chamanes, si le puede dar la vuelta, con ellos los chamanes hacían sus ritos, pues esas cosas que ellos hacían, sus ritos y todo lo que ellos hacían. Hay otras que dicen que aquí se guardaban vísceras, que eran una especie de féretros. Y esas son varias teorías. El caso es que realmente nadie sabe qué es, de qué se trata todo esto. Son obras desconocidas, que les estamos dando a conocer nuevamente aquí en Objetivo 7, y de las cuales hay teorías, las de Daniel Rousseau, las de las personas locales que hablan del agua virgen, los historiadores locales de aquí de Zacatecas y todo. Pero en realidad estas piedras nunca se han analizado. Esta piedra la vamos a catalogar como la piedra número uno. Esta va a ser la piedra número uno de las cabezas Zacatecas. Reporta para Objetivo 7, Cuauhtémoc Villegas. Pero antes déjenles muestro más. Tiene una forma de animal, pero que solo se puede observar desde el cielo. Es esto, que lo que parece ser un elefante o algo así parece. El caso es que con esos dos agujeros pretenden dar la forma de la mirada, de los ojos. Bueno, reportó para Objetivo 7, desde algún lugar del cañón de Juchipila, Cuauhtémoc Villegas.